¡Aplausos! Hoy es un muy importante elemento que va a ser disco. Va a ser algo más especial porque yo sé que pone todos sus esfuerzos en los nudes. Y un aplauso para ella. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? José. José, ¿cuál fue el espacio para la oficina de hoy? Mariposas. Muchas gracias, ¿los gustó? ¿Cómo nos gusta? Un aplauso para él. Bueno, yo sé que te lo hace mucho tiempo y por eso estoy tan agradecida que te hayan venido tan guapo día de hoy. Te escupí en Instagram hace como 2 o 3 meses que hago ropa y estaba trabajando reciente en afuera. Muchas gracias. ¿Voy a hablar con el marito? No sé si. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Paulina. Paulina. Paulina viene muy guapa esta noche. Un aplauso para Paulina. Paulina, ¿cuál es una acción de tu outfit? Me gusta, me gusta la fan y todo, me gusta. Sí. Y él, tú eres una inspiración por todo lo que es mi ingeniería. Me encanta que todo partió a partir de que tú eres un estudiante de Fashion Style. Y eso es una inspiración de tu outfit. Y eso es una inspiración de tu outfit. Y eso es muy divertido. Y eso es muy divertido. Recuerda tus looks, el tuyo, los que nos han visto. Y siempre a tal vez, vamos a seguir tu música. Y yo estuve con todo lo que es mi ingeniería. Un aplauso para ella Hola chica, ¿cuál fue la inspiración para la oficina esta noche? Me gusta mucho Me gusta Un aplauso para ella Hola chica, ¿cuál es tu nombre? Aurelis Aurelis, ¿cuál fue la inspiración de esta noche? Rosa pastel, obvio Nos dejan tantos aplausos en tu familia de hoy Claro, una plaza para Aurelis Me encanta ese nombre tan exólico Me gusta, me gusta Me gusta Tu más chica, tu más ¿Cuál es tu nombre? Corina ¿Cuál fue la inspiración para este vestido tan lindo el día de hoy? Me gusta tu logo Rosa pastel también Muchas gracias a toda la gente que vino con su super luxe esta noche y ahora después de que yo le tengo un traguito a mi bebida Vamos a cantar esta noche, ¿qué va a ser? Péngase para mí Conmigo aquí, atrás Lo voy a cantar, ¿qué va a ser? Cosas dentro del cuerpo, solas moviendo, yo soy un organismo Mira como mira el universo, esto es lo que tiene, esto es lo que tiene Oh, 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 oh No me voy a la noche, no me voy a la noche, oh, mi amor Véxame para acá No me voy a la noche, no me voy a la noche, no me voy a la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!